...colgantes que se encuentran en Micuya, ya que por debajo de los pantes en ese entonces circulaba el caudaloso río Palca, dejó de circular hace aproximadamente 17 años. Esto debido a una coincidencia de la instalación de minería de la empresa Minsur, la minería se instaló y el agua se fue secando poco a poco. Una vez que los militares encontraron las piedras talladas de los antiguos, le pasaron la voz al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura lo declaró una zona turística, arqueológica e intangible. Y quiere decir que los militares pasaron a retirarse y desde ese entonces Micuya le pertenece al Ministerio de Cultura. Asimismo señores turistas nos encontramos ya ingresando a las Pantas de San Francisco de Micuya, estamos a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar. La carretera que estamos observando es la carretera Patna-Colpa-La Paz, que nos conduce hacia el pueblo del Tripartito, donde se juntan los tres países que vienen a ser Perú, Chile y Bolivia, donde cada domingo realizan su famoso treque. Este está a cuatro horas aproximadamente de donde nos encontramos ahora. Ahora, asimismo aquí se hallaron más de 1500 petroglifos, de los cuales algunos fueron extraídos y se encuentran dentro del complejo arqueológico. Y los que no han podido ser extraídos todavía se encuentran en el sitio donde fueron hallados en el sector A, sector B y sector C de Micuya. Estos diferentes petroglifos datan aproximadamente de los 500 años antes de Cristo y 1500 después de Cristo. Una parte es de la cultura pebonato y la otra parte es del desarrollo intermedio tardío, quienes fueron los más antiguos, quienes tallaron al humanoide. Dios del lago y Dios de las serpientes es un humano con mano de serpientes. También se dice que él habitó aquí en el río Palca, que ahora es el río Seco. También se dice que esta zona es una zona de avispamientos de ovnis o movimientos de ovnis, ya que las nubes se encuentran despejadas. Micuya es conocido centro de culto y de fertilidad. De culto porque en las piedras se encuentran concentradas las energías. De fertilidad por la tierra de la fertilidad que se encuentra dentro del complejo arqueológico. Señores, el costo por realizar el circuito arqueológico es de 2 soles 50 por persona y los niños pagan un sol. 2 soles 50 por persona y los niños pagan un sol. Vamos al instante del costo para poder cancelar, por favor. Ahí está el puente colgante. ¿Ves? No, no. ¿Ves? Tiene gente caminando. ¿Ves? No me voy a guardar nada que suelte. ¿Cuánto? Ahí está el puente colgante. ¿Ves? 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 Ya vamos a bajar ya. cuya bien señores hemos llegado al punto de realizar el circuito arqueológico el costo por realizar el circuito arqueológico es de 2 soles 50 por persona y los niños pagan un sol por favor todos ordenadamente vamos a realizar el pago bien nos encontramos aquí en las pambas de san francisco de micuya estamos a una altura de 1200 metros sobre medio del mar alguien sabe cuál es la diferencia entre un museo y un complejo bien en un museo todo es original pero en un complejo hay una que otra réplica o sea que hay una réplica si al momento de ser extraída esa piedra se partió en dos es por eso que hicieron su réplica ya como les dije aquí se hallaron más de 1500 petroglifos no solo petroglifos también se hallaron geogríticos así como minasco ya la palabra petro proviene de piedras grifos de dibujos o tallados estos diferentes petroglifos tratan aproximadamente de los 500 años antes de cristo y 1500 después de cristo una parte es de la cultura de bonaco y la otra es del desarrollo intermedio tardío quienes fueron los más antiguos y tallaron aquí al humanoide dios del agua y dios de las serpientes es un humano con manos de serpientes se dice que él habitó aquí en el río palca que ahora es el río seco también se dice que esta zona es una zona de avispamientos de ovnis ya que las nubes se encuentran despejadas ya ahora que tallaban ellos que nos daban a conocer su vida cotidiana lo que ellos realizaban sus cacerías sus danzas sus rituales sacrificios sus ofrendas lo que también podían ver las labartijas las serpientes algunos otros objetos extraños ahora ellos no sabían leer ni escribir es por eso que realizaban este tipo de tallados ahora aquí no hubo habitantes pero si venían a realizar sus cultos a la muerte y a la fertilidad es por eso que Nicuy es conocido centro de culto y de fertilidad de culto porque en las piedras se encuentran concentradas las energías de fertilidad porque aquí se encuentra una piedra denominada la piedra de la fertilidad se dice que esa piedra a aquella mujer que abraza o le piden deseo de ser madre o de ser fértil le ayuda en el proceso ¿ya? ahora hay dos tipos de tallados la técnica del martillado o percutado tres milímetros profundos la técnica del raspado que es por encima pero tiene un poco de profundidad en su cuestión a los originales en lo que se refiere a la réplica la réplica tiene otro color de piedra y no tiene nada de profundidad ¿ya? señores vamos a ir continuando por aquí por favor vamos a darnos el circuito completo si no antes de mencionar aquí al símbolo del pelino o del gato antes de que esos animales eran adorados ¿no? aquí tenemos las cacerías camufladas ya no se ve tan bien por el tiempo de antigüedad pero los cazadores se camuflaban con la piel del animal y realizaban sus cacerías ya las cacerías sorpresas ¿no? ahora aquí tenemos las cacerías con danza una vez cazado el animalito lo llevaban con sus danzas aquí tenemos las cacerías con sus arcos sus flechas que ellos mismos confundieron ahora les había mencionado que aquí hay una réplica ¿cuál de estas dos creen que es una réplica? eso muy bien señores estuvieran atentos ¿por qué será? porque no tiene profundidad ni relieve ni es otro color ¿no? muy bien señores eso es ella es la réplica señores ella en ese entonces como Dios venía al sol es por eso que a él le brindaban sus ofrendas y también le llevan lo que podían ver o lo que hacían ¿no? las ofrendas las sustancias las agriculturas los animales camélidos las lagartijas el apareamiento los dos machos peleándose por la hembra como les dije esto era prácticamente su cuaderno ¿no? ellos no sabían leerlo y escribieron aquí tenemos la de mamá alimentando a su ave de y realizaron sus cultos a la sensibilidad ¿en qué consistían sus cultos? en apareamiento ya sea de animales o ya sea de humanos esta es la famosa piedra de la sensibilidad aquí tenemos tallada la forma del aparato reproductor del hombre aquí tenemos a un hombre y a una mujer por el cabellito en apareamiento en un arco ¿no? se dice que aquella mujer que abraza la piedra y le pide el deseo con mucha fe le concede el deseo o le ayuda en el proceso ¿ya? ¿alguna de las gamitas gusta pasar a abrazar la piedra? tenemos aquí sus ofrendas sus esculturas de choclos tenemos sus danzas otro tipo de cacería los geogríficos y finalmente sus músicos ¿no? señores ¿dónde se encuentran los petroglifos más grandes? en el camino al segundo puente son grandísimos aquí está la piedra del sacrificio que es una larga hay otros diferentes petroglifos también fila es un puro camino de petroglifos pero ¿por qué no vamos a ir ahí? porque el segundo puente se encuentra en mantenimiento ¿ya? el primer puente lo vamos a cruzar el de 65 metros del lado ¿está? saliendo de aquí señores podemos quitar las mascarillas ya que es un número abierto ¿puedo? este es el servicio turístico están abrazando las piedras en privado en privado no viene por aquí por favor otro petroglifo de mi cuya vamos a ir al puente vamos a ir al puente colgante en mi cuya al regresar señores vamos a subir por este camino ya porque es la subida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.